Espérate que me quedo mejor. Hola. ¿Qué pasa, Quillo? Aquí está mi disfraz de depredado. ¿Lo veis bien? No veáis lo que más costa hacerlo, Quillo. Pero sobre todo me cuesta más ponérmelo. O sea, estoy a un nivel increíble. Como veis, he intentado hacerlo muy fiel al original. Tengo la camisa para simular una piel. Y luego está el tema de la armadura. Y tengo aquí los brazaletes, las cuchillas, por ejemplo. Y este ha sido mi disfraz de depredado. Me ha costado mucho. Pero no será la primera vez que lo veréis en una fiesta de Halloween. No lo perdáis. Chao.